Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1. Dorado mañana. Cafeterito tarde. El Paisita 1. Chontico día. Samán de la suerte. Fantástica día. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video. No olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde.